Música Hola, hola y bienvenidos a la tienda de Fortnite del 3 de agosto de 2023 y el día de hoy tenemos la otra colección, Stadium de Polo vamos a ver tenemos la skin de Hero Stadium por 1500 pavos viene con esta mochila, mochila P-Wing están los cuatro diferentes estilos saludos a Jason, José Luis tenemos a Prodigio de Polo todo este combo por 1500 pavos, estos son los dos estilos la mochila deportiva, aquí se ve que esta mochila es de él y vamos a ver la mochila de ella no está mal la skin sería la mochila de ella y la pantalla de carga de vuelta al juego de ahí tenemos el otro equipamiento de colección de Stadium de Polo los colores de la victoria por 1300 tenemos el Pico Taco 1992 o 1992 coleccionista de Stadium y tenemos el planeador y tenemos el planeador, el surcador Stadium por 1300 pavos todo este equipamiento vamos a ver bueno, el planeador está padre, está bueno está bueno el planeador de ahí por separado colores de la victoria cuesta 300 el coleccionista de Stadium 500 Taco 1992 500 y el surcador Stadium este que me interesó 800 pavos si me interesó este ya veremos de ahí tenemos el otro casillero de McCrimick ya habíamos visto a Soldado de Fiestero también es una buena skin por cierto 1700 pavos es una muy buena skin si se ven los colores y todo es una buena skin para jugar suerte el Pico después tenemos el grosero de helado el crucero, el crucero de helado perdón 1700 pavos y el gesto Caderas Fiesteras incluido en el lote de 1700 ya por separado Soldado cuesta 1200 el Pico 500 el Pico 500 el Pico 800 y el gesto de Caderas Fiesteras 200 pavos después tenemos estilos de cada temporada del capítulo 2 tenemos lo que son las mochilas el capítulo 1 de invierno ultra secreto tiburón de botín Fragmento Galáctico Perdón Realidad Rota Pío Pío temporada 6 esa es la que empecé a jugar yo ahí tenemos Nave Nodriza después fue la de los aliens y el Unicorn Flakes con ahí fue el nombre Fabio Crindulce ahí está de ahí pues tenemos ya las skins francotirada frenética por 1200 pavos furtiva feudal por 1200 pavos capitana de la convergencia 1200 pavos agente de la aguja 1200 pavos campeona Caliñe 1200 pavos se acuerdan del campo Caliñe Caliñe este carácter sagrado por 1200 pavos protector del pantano 1200 Adalit de los acantilados 1200 as de la agencia 1200 aventurero de las arenas por 1200 y ahí están los mismos pero en combo por 2500 tanto de hombres como mujeres todo el pack de hombres o todo el pack de mujeres por 2500 pavos uuuh está la gente del caos señores la gente del caos en la tienda de Fona por 1500 pavos y después tenemos la guadaña del caos por 800 pavos goteo negro al papel por 500 pavos después tenemos el lote secuaz por 400 pavos ya saben que viene en short y en pantalón al igual que ejecutor de sombra de hecho ya casi me están regalando secuaz por 400 pavos cada skin cuesta 800 pavos y el combo debe estar como en 1500 pavos después tenemos el lote chaquetas de animales por 2000 pavos mordisquitos la mochila gruñidos vamos a ver que gestos vienen el día de hoy porque por ahí se mencionaron que vienen a ver unos gestos muy esperados el día de hoy en la tienda este es guau guau pico, pico mecánico emprendedor para 20 blandito todo el lote por 2000 pavos o por separado chaqueta de recuilla 1500 subvenidos 1500 pico de 500 y el preenedor 800 después esta lote uroboros uroboros tenemos encaje la segunda version de encaje esta chida y ahí vienen puntadas puntadas solo vienen con un solo estilo después esta paradoja por 2000 pavos la mochila retro eterno el pico visión equilibrio el planeador todo el paquete por dos mil pavos por separado el caja está en mil 500 paradoja mil 500 visiones 800 y equilibrio en 500 ya la zona de diario creemos no sale la vista del burro pero salió el auto sensacional agarramos con guarda de reconocimiento por 800 pavos nosotros tenemos especialista en supervivencia por 1200 tenemos el auto sensacional es está muy bueno por mil 500 y viene con esta música bueno y a mí me gusta porque se pasa al auto de volver al futuro me gustaría mucho tener este planeador pero si cuesta de lo de una skin cuestan mil 500 pavos si tenemos el gesto gallina por 500 este sí no lo había visto de esta temporada 4 de la vista este nuestro gesto de dance monkey que ahorita no lo vamos a poner por temas de copyright pero cuesta 300 pavos y de ahí tenemos el gesto no olvídalo por 200 y de ahí pues tenemos lo que es la sección de fruturama la sección de guerra del futuro con terminator por mil 500 pavos o elote por dos mil pavos después tenemos el otro de la otra guerra del futuro con sara con el t800 tenemos el desecho lote de acecho fundido y cromo tenemos los rebeldes robóticos y el raro nórdico guerrero nórdico sigue en la tienda después tenemos aquí la roi que llegó a la tienda el día de ayer y está con el lote de inicio de fiesta de la roi tenemos lo que que más tenemos el gesto me pregunto de coache la lote buena onda de coache la que ya los vimos los mismos en las tiendas en las tiendas pasadas con alto poetisa lírica bronco caballero aláquino después tenemos están en oferta está en oferta el paquete leyendas de verano señales está en 164 pesos mexicanos 165 164 50 164 50 este paquete de leyendas de verano muy 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 tentador en 164 pesos tres skins después está en oferta también el paquete maestros del magma con tres skins por 159 50 el paquete de leyendas de lava con 12 skins y el planeador por 164 también en oferta de reflexiones oscuras por 164 50 por último por último paquete de emisiones de desactivo y zafiro en 239 en 239 este ya no está en oferta 239 pero viene con 1500 pavos después paquete de leyendas de sorbo de sorbo ya no está en oferta en 2000 paquete de guerreros costeros en 2.300 pavos 2.000 pavos y 2.300 pavos si tenemos paquete de club clip y el paquete de acceso a salvar el mundo con 1500 pavos por 320 pesos 600 pavos de regreso de regalo con esta skin de 79 pesos también es una buena opción y el paquete de leyendas de anime por 399 baby juguito que tal bro como estás tenemos a club de fortnite y el conjunto legado de club y con esto tenemos tenemos la tienda del día de hoy si baby juguito claro que si te regalamos una te regalamos algo nada más dame chance que recarguemos pavos y con mucho gusto te regalamos algo va muy bien pues esta sería la tienda del 3 de agosto del 2023 nos vemos el día de mañana espero les haya gustado muchas gracias no Gracias.